Me llamo Cati Jubinao, soy periodista e investigadora, también soy activista y en este momento me encuentro liderando una investigación para determinar quiénes son los congresistas más vagos de la República de Colombia. A los congresistas les pagamos de nuestro bolsillo casi 32 millones de pesos al mes. Más la camioneta, más el celular. En cuatro años eso es casi 1.500 millones de pesos. La Constitución Política dice que los congresistas tienen como quien dice permiso de faltar hasta en cinco sesiones. Si un congresista dentro de un periodo de sesiones falta seis veces es automáticamente demandable para pérdidas de investidura por ser indigno para su cargo, pues porque no va a trabajar. Fueron cerca de 500 gazetas, 35.000 páginas que revisamos, 5.000 horas hombre de trabajo y en este momento tenemos un grupo de los primeros 30 vagos absolutamente insalvables. Entre todos se ganaron cerca de 1.300 millones de pesos por los días que no fueron a trabajar. Eso equivale a cerca de 1.600 salarios mínimos. Vamos a mostrarle a la gente por primera vez quiénes son los 30 congresistas más vagos. ¿Reconoces a este personaje? No. Es David Barguil. Este señor faltó 73 veces. Me parece súper descarado. ¿Ustedes se acuerdan del congresista al que no le alcanzaba el sueldo para la gasolina? ¿Corso? Juan Manuel Corzo. Este señor faltó a 33 sesiones plenarias. Miren en los cuatro años cuánto faltó Jaime Lozada. 54 sesiones plenarias. Mira Arturo Char, cuántas fallas totales tiene. 33. Si nosotros, un grupo de activistas, fuéramos a demandar a este señor. ¿Dónde le firman? ¿Usted apoya? Claro. Esto no puede seguir funcionando así. Ellos tienen que trabajar para nosotros. Nosotros les pagamos el sueldo de nuestro bolsillo. Vamos a demandar a los 30 congresistas más vagos del Congreso de la República. Vamos a pedir a la gente en las regiones que castigue en las urnas a sus partidos y a sus candidatos. Trabajen Vagos. Lo espero en la página www.trabajenvagos.com para que se una a las acciones jurídicas y ciudadanas que vamos a tener. Para adelante. O trabajan o se joden.